Francia celebró el centenario de la muerte de su escultor más universal, Auguste Roudin. Al cumplirse 100 años exactos desde la muerte, un 17 de noviembre de 1917, del creador de las célebres piezas El Beso y El Pensador, decenas de personas depositaron flores en su tumba en el jardín de su casa-museo de Moudon a las afueras de París. La directora del museo develó junto a las principales autoridades del departamento administrativo parisino de Houds de Seine un ejemplar de la estatua La Defensa de Rodin, una obra nueva realizada en bronce, una de las 12 autorizadas por Rodin, según indicaciones que el artista precisó en su testamento. Las celebraciones del centenario comenzaron hace meses y se extenderán todavía, por más tiempo, con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.